De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamará Y en paz de la cruz por este vivo estás, mi Dios a ti mi vida te daré Ya sé Jesús por mi salvación, por la tendidad en que tengo perdón Es que la verdad que te conté aquí, mi Dios a ti mi vida te daré Jesús por ti lo viviré, en ti nunca me abrazaré De todo, como lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Enfierce a Jesús por mi salvación, por la tendidad en que tengo perdón Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios a ti mi vida te daré Jesús por ti lo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús por ti lo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Eres el que viste en ciego das, brillas en la oscuridad La salva es donde el mundo en tus manos está Eres el que viste en ciego das, brillas en la oscuridad La salva es donde el mundo en tus manos está Jesús por ti lo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús por ti lo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús por ti lo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Él es quien hace el sol brillar Y en el cielo la luna salir Es quien con sus manos hizo las estrellas Él es el que me hace cantar Él es el que me hace soñar Y el que me hace sonreír Es ser feliz Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Mejor que Spider-Man Mejor que Superman Mejor que Batman Mejor que todos Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Mejor que Chukio Mejor que Barbie Mejor que Dragon Ball Mejor que assassin Yo estoy mostrando Mejor que princes Mejor you